Sustraendo H, Economía En este formato vamos a desarrollar el libro diario. Tenemos nombre o razón social, el nombre del libro. En algunos formatos el libro diario permite colocar el año aquí. De modo que en la columna de fechas solamente escribimos el día y el mes en el cual ocurrió la operación. Aquí en la descripción lo primero que vamos a registrar es la cuenta o las cuentas que cargan, las que van por el debe. Después las cuentas o las cuentas que abonan, las que van por el haber. Y además debemos dejar una breve descripción de la operación. En este lado ambas columnas debe y haber deben sumar el mismo importe para que se cumpla el principio de partida doble. Bueno, con esto claro vamos a iniciar. Tenemos que los Hermanos Rojas, en fecha 15 de agosto del 2022, deciden iniciar un negocio propio dedicado a la venta de teléfonos celulares. Para lo cual disponen de 100.000 dólares, el 80% depositado en una cuenta bancaria del negocio y el resto en efectivo. Además cuentan con mobiliario por un valor de 45.000 y un terreno valorado en 98.000 dólares. Esta operación se realizó el 15 de agosto del año 2022. Este es nuestro primer asiento, el asiento de apertura. Aquí podemos ver que los Hermanos tienen 100.000 dólares, 80% en una cuenta bancaria y el resto que serían 20% en efectivo. Bueno, el 20% de 100.000 dólares es igual a 20.000 dólares. Entonces la cuenta de efectivo, que es una cuenta de activo, aumenta. Y aquí podemos ver que los activos aumentan mientras cargamos. Así que cargamos 20.000 dólares. La cuenta banco también es una cuenta de activo y aumenta por 80.000. Ahora, esto de mobiliario es un activo, más específicamente es un activo fijo. 45.000 como dice aquí. Ahora, el terreno es otra cuenta de activo. Por tanto, la cuenta de terreno, que es un activo, aumenta por este valor. Y ojo aquí, déjame escribir la cuenta de capital social. Y es que esta cuenta registra la suma de los aportes realizados por cada uno de los socios. O por cada uno de los hermanos rojas, como dice aquí. Por tanto, la sumatoria de todos estos activos va a ser igual al capital social de la empresa. Y como podemos ver aquí, aumenta mientras abonamos. Así que registramos por el haber 243.000. Y como se puede ver, se cumple el principio de partida doble. Ahora escribimos por aquí una breve descripción. Inversión de los propietarios. Ah, otra cosa que quiero comentar. El signo de dólar, o de pesos, o de soles, lo que sea, siempre se omite. Porque se entiende que estos montos representan dinero. Bueno, vamos a continuar. El segundo asiento. Acontece el 16 de agosto. A ver, esta compra de mercancía incrementa el inventario de la empresa. Por tanto, la cuenta de inventario, que es un activo, aumenta. Así que cargamos 25.000. El 60% de 25.000 es igual a 15.000. Que es lo que pagamos al contado. Y como no se especifica si se pagó con la cuenta de dinero en efectivo o de banco, pues yo pondré que lo pagué con dinero del banco. Así que la cuenta banco, que es un activo, disminuye por 15.000. Ahora podemos ver aquí que por el 40% nos dan crédito. Por tanto, la cuenta de proveedores que registra los créditos aumenta. Y los pasivos aumentan mientras abonamos. 10.000 en el haber. Por la compra de mercancía. El tercer asiento se realiza el 18 de agosto. Y quiero desarrollar este asiento por partes. Para que todo quede claro. Aquí tenemos que la empresa realiza una venta por 15.000. Las ventas son cuentas de ingresos. Y aumentan mientras abonamos. 15.000. Ahora, este dinero que entró por ventas, va a incrementar el efectivo. Así que la cuenta de efectivo aumenta. Y los aumentos del activo se registran mientras cargamos. 15.000 por el debe. Ahora, como la empresa vende teléfonos celulares, cuando se realizó esta venta, que entró este dinero, pues la empresa tuvo que haber entregado teléfonos celulares. Salió mercancía. Entonces, la cuenta de inventario, que es un activo, disminuye. Porque registra esa salida de mercancía. La salida de mercancía es de 9.700. Esta disminución del inventario, también la registramos en lo que llamamos un costo de venta. Y los costos de ventas son cuentas de egresos. Y los aumentos de los egresos, mientras cargamos. 9.700 por el debe. Dejamos una nota por la venta de mercancías. El asiento 4 lo registramos el 21 de agosto. Los hermanos roja reciben la oferta de rentar el terreno de la empresa. La parte interesada en rentarlo lo usará como estacionamiento. Los hermanos aceptan rentar el terreno y reciben 1.000 dólares por la renta de 3 meses, a partir del 1 de septiembre. Este dinero recibido aumentará el saldo de la cuenta de efectivo. Así que cargamos 1.000. La contrapartida es la cuenta de alquiler cobrado por anticipado. La cual es un pasivo. Y los pasivos aumentan cuando abonamos. 1.000. Y esto es un pasivo porque la empresa tiene el compromiso de prestar el terreno durante 3 meses. El quinto asiento lo realizamos el 23 de agosto. Se paga la deuda a proveedores por 10.000 dólares mediante transferencia bancaria. Entonces tenemos que la cuenta de proveedores va a disminuir en 10.000. Y ese dinero que pagamos a los proveedores va a salir de nuestra cuenta bancaria. Por tanto, la cuenta de bancos, que es un activo, disminuye por 10.000. Aquí pagamos nuestra deuda y el dinero salió del banco. Pago mediante transferencia bancaria a proveedores. En el asiento número 6, realizado el 28 de agosto, se compra mercancía por valor de 40.000 dólares. Se paga 15% en efectivo y el 85% con un cheque. Bueno, esta compra de mercancía, primero que nada, va a aumentar el inventario de la empresa. En 40.000. El 15% que se pagó en efectivo es igual a 6.000. Por tanto, la cuenta de efectivo va a disminuir en 6.000, porque este dinero salió para pagar parte de esta compra. El 85% de 40.000, que es igual a 34.000, se pagó mediante un cheque. Es decir, que de la cuenta banco, que es un activo, disminuyó porque salieron 34.000. Por la compra de mercancía. En el asiento 7, que se realiza el 30 de agosto, se efectuaron los siguientes gastos. Sueldo, 420 dólares. Servicios básicos, 180 dólares. Gastos diversos, 275 dólares. Bueno, esta cuenta de gastos por sueldos es una cuenta de egresos que aumenta. Y aquí podemos ver que los egresos aumentan mientras cargamos. Así que, por el debe colocamos 420. Los gastos por servicios básicos aumentan por 180. Los gastos diversos aumentan por 275. Y como aquí no nos especifican de dónde salió el dinero para hacer frente a estos gastos, yo voy a disponer de los recursos que tengo en el banco. Por tanto, el banco, que es un activo, disminuye porque va a salir dinero para pagar todo esto. Todo esto suma 875. Ahora déjame verificar que hicimos todo ok. Y como podemos ver, ambas columnas suman el mismo importe. Ahora vamos a hacer el traspaso de estos datos al libro mayor. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta. Comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.